A usted le quiero contar de mi tierra mineral Cueva de montaña, pañer, llano y sal El antiguo bronce y sol, su nobleza se escribió Mas vinieron desde afuera y se apagó Cuánto dolor, de noche sin fe Sus hijos murieron sin saber por qué Es el surco que noció, un suicidio y una flor Y cobraba sangre para América el valor Fue por ellos que por noche blanca se volvió Y la nobleza apagada se encendió El sol no está, el río se fue, se cayó el caudillo Yo no sé por qué No quisiera ver la flor que se llama libertad Marchitada por las llamas y el metal Mira el ave blanca que lleva en vuelo la razón Morir con un sable en el corazón Mi tierra es, canta y manantial Bandera de sangre, oro y vegetal Cuánto dolor, de noche sin fe Sus hijos murieron sin saber ¿Por qué?